hola 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 buenas tardes buenas tardes buenas tardes es que antes estaban en la tarde hoy no andan muy revelados no, hoy no hoy no, hoy se andan con todo hoy se andan bien avispados hoy bien avispados me llega que bueno, me alegra mucho alright, and the rest y que pasó a los demás ya se están conectando ya vi they are connecting bye, hoy si vamos a comenzar we will start the section three la sección tres nos quedó para esta semana, ¿verdad? do you remember? ¿si se acuerdan? sí bye ya terminamos la dos así que espero que el verbo to be sea más que historia, ¿verdad? ya no ya no lo podemos ¿por qué es importante el verbo to be? porque en estas secciones próximas vamos a ver también el present continuous o sea, lo que yo estoy haciendo lo que está pasando eso es un present continuous si ya vimos el simple present del verbo cero estar yo estoy yo soy ella está nosotros estamos etcétera remember that ¿verdad? y ¿se acuerdan que? así para darles un pequeño refresh un pequeño repaso estábamos hablando del verbo to be que justamente se conjuga de tres formas am, is y are el único que soy yo ¿verdad? es el único que tiene el am como conjugación pero los demás si son tercera persona ¿cuál era la conjugación? what is the conjugation? is is y los plurales we, you and they are are muy bien que bueno ¿se acuerdan que si eran preguntas se hacía como el intercambio ¿verdad? do you remember that? oh no yes ajá y aquí está ¿verdad? en lugar de decir he is happy porque lo estoy afirmando si yo lo quiero preguntar diríamos entonces is he happy yes es un poquito eh diferente ¿verdad? si se cambia la posición del verbo y del sujeto y si quisiera hablar de WH questions acá tenemos WH questions que lo vamos a ver más adelante así que no se preocupen pero aquí tenemos un par de ellos ¿verdad? el que vimos fue where hey where is my cell phone? where are the keys? ¿dónde están las llaves? do you remember? hablamos where is the key? mi llave que nunca la quiero perder aquí la tengo y si no plural where are the keys? ¿se acuerdan? where is the key? where are the keys? plural y singular le poníamos where o cualquier otra pregunta de cómo cuándo dónde por qué y luego le poníamos el resto de la de la pregunta con el verbo ser o estar ¿sí? where are you? ¿dónde estás? where is he? ¿dónde está él? oh what is Genaro? oh Genaro is here ok si se fijan el mismo verbo cuando pregunto el mismo verbo o la misma forma del verbo respondo what is he oh he is what is Omar Omar is simplemente le damos vuelta ¿sí? estamos más que claros con el verbo to be ¿verdad? yes excellent vaya vámonos entonces a la sección 3 y es la siguiente this is the next eso fue lo último estábamos viendo where are no sé qué where is where are y vimos esto último que lo contestamos ¿verdad? ya todos terminamos la sección 2 así que we are starting ahora estamos comenzando la sección 3 ok section 3 in this class in this class para que ustedes lean lo que yo estoy leyendo in this class you will listen to a conversation title subtitulada are you from y ahí vamos a ver también el mismo verbo to be are you from El Salvador yes I am are you from Costa Rica no I am not are you from Seoul ¿sos de Seúl? ¿dónde queda Seúl? vamos a ver los buenos en los buenos en en geografía the good people at geography en Asia ¿qué? en Asia pero ese es el continente el país sería Korea Korea obviamente South Korea el North Korea como que no existe por ser comunista no existe nadie nadie habla de North Korea pero sí de South Korea ok so this conversation illustrates ilustra yes and no questions como hacer preguntas ¿verdad? de decir sí o no ok o también de WH questions hey where are you from de dónde sos ya le pongo el where ahí no digo yes I am ¿verdad? ahí digo I am from El Salvador por eso es que ya no es yes and no questions ok and we and we will learn in the future lessons así que lo vamos a ir aprendiendo poco a poco don't worry tenemos una semana y aprendimos una semana previa así que ahora tenemos pues otra semana para seguir practicando el verbo to be es el más importante de todos los verbos chicos porque nos sirve para un montón de cosas ok vamos entonces alguien vio los videos ni se acordaron ¿verdad? did you watch the video? ¿si los vieron o no? así como lo que nos está pidiendo ¿verdad? muy bien para los que sí lo hicieron yo sé que el fin de semana no se desconecta right you get disconnected from everything así como yo también así que no importa vamos entonces vamos a ver si el video no es muy largo se los muestro ahorita if not si está bien cortito ok y es una pequeña conversación y dura bien poquito entonces veámoslo let's watch the video and then we can talk about it y ahora y después de eso vemos ejemplos ok please pay attention pongamos atención me acuerdan tipo 40 por ahí de tomarles la asistencia ¿verdad? no dejarlos ahí 5 minutos hasta más tarde yo sé que el tiempo es oro yo ni siento el tiempo pero ustedes tienen que hacer otras cosas también así que no les quiero quitar más tiempo me avisan porfa para tomar asistencia ok are you from Seoul? eres de Seúl ¿qué responderían ustedes si les dijo así are you from Seoul? ¿cómo era la forma negativa? I am from Seoul ok diríamos no I am not veá no I am not ok y si diríamos hey are you from Opico no ¿quién me dijo de Opico? ya vamos a ver de dónde son pero quiero ver Santa Ana alguien me dijo Santa Ana yes are you from Santa Ana? o no yes Santa Ana vea entonces diríamos yes I am from ahí respondemos positivo y si no I am not ok veamos el video entonces super rapidito hi everyone in this class you'll listen to a conversation title are you from Seoul this conversation illustrates how yes no and WH questions are yous are you from California Jessica well my family is in California now but we're from Korea originally oh my mother is Korean from Seoul are you from Seoul no we're not from Seoul we're from Daejeon so is your first language Korean yes it is what I would like for you to do next cuantas preguntas vieron acá con el verbo to be veamos are you from eres de California y respondemos yes or no vea pero ella no lo dice directamente dice ah si mi familia vive en este momento en California pero eso no significa verdad o algunas personas viven en San Salvador pero son de Santa Ana no necesariamente son de San Salvador verdad entonces are you from San Salvador I live in San Salvador but I am from Suchitoto or I am from Santa Ana ok pero dice we are from de donde son ellos where are they from son originarios de Corea in English they are from they are from como digo yo soy de I am from ella es de she is from nosotros somos de El Salvador decimos we are from El Salvador we are from El Salvador ok y acá tenemos vea justamente como decir no no soy de ahí o si soy de ahí etc miren are you from Seoul no we're not no son de Seoul porque esa es la capital ellos son de otro lugar que saber como dijo Dejean no sé qué no conozco nunca he ido ahí pero son es como que diga esos de San Salvador no yo soy de Suchitoto otro pueblito del país so is your first language Korean es tu primer lenguaje coreano como dirían ustedes is your first language Korean qué sujeto qué sujeto podríamos ocupar para hablar del lenguaje it thank you Mary ok no it is not ok no it is not my first language is Salvadorian hay dos formas de escribir salvadoreño bueno el lenguaje no es salvadoreño aquí somos guanacos y hablamos así como nosotros queremos con el chucho el volado y el chunche pero obviamente seríamos what what is our first language no hablamos guanaco yo sé que lo hablamos así pero nuestro lenguaje en general ¿de dónde es? Spanish Spanish right ok so no right my first language is Spanish mi primer idioma es no my first language is French galán fuera ok yes it is or no it is negativo it is ajá no it is not it is not thank you very good vaya así que ya vieron chicos cómo se usa en contexto ¿verdad? el verbo to be también para hablar de su origen ok si usted habla de sexo origen nacionalidad profesión estado siempre vamos a ocupar el verbo to be para un montón de cosas veamos que sigue entonces what is next originally oh my mother is Korean from Seoul are you from Seoul? no we're not from Seoul we're from Daejeon so is your first language bueno si se fijan es super cortito este este bueno esta sección es bien cortita así que nos va a abundar la semana so let's continue ok in this class listen a repeat in this class you will learn love you will learn exactly in this class you will learn in this class you will learn ok how to form negative statements negative statements ok acordémonos chicos cuando tenemos un sonido de vocal o más que todo en este caso termina con una V pero la S nunca digo statement simplemente digo negative statement negative statement así que pongo de una sola vez la pronunciación de las dos palabras and yes no questions with B ok in this class you will learn how to form negative statements and yes no questions with the verb to B ok Marisela please help me ayúdeme a leer las instrucciones porfa o el objetivo the objective of this class this lesson está en mute sigue en mute you are on mute todavía está en mute you guys así miran en serio yo les trato de dar la oportunidad chicos pero tampoco podemos estar esperando hoy sí Marisela ya vi que le quitó el mute ajá in this class in this class you will learn how to form negative statements in yes no question with B question o questions acuérdese question es una questions ya son más ¿verdad? importante cuando dice is the question or are the questions ¿verdad? cuando uso is cuando uso are ok así que si ponemos la S obviamente es plural thank you thank you Marisela nice pronunciation ok you will learn you will learn miren como hay dos L's aquí hago una sola para no complicarme mucho you will learn how how to form form negative statements así como lo dijo Marisela negative statements vea no negative statements no no negative statements alright let's continue veamos cuánto dura este video si no yo se los dejo de tarea in this class you will learn how to form negative statements quienes si vieron el video poquitos vi que dijeron que si yo si teacher yo si teacher yo si yo si ay yo también teacher ajá vamos quienes si dedicaron un poquito de tiempo a ver la plataforma ya vieron el video o quieren verlo o se los dejo de tarea porque yo se los explico justamente verdad lo importante es el uso del verbo to be básicamente es eso ok watch it or not quien quiere verlo o lo dejo de tarea chicos hay que verlo por cualquier duda le preguntamos a usted por cualquier cosa mejor lo vemos verdad juan carlos me parece perfecto ok está bien cortito solo son tres minutitos así que veamos el video let's watch let's start by looking at the examples on the screen all the statements that you see are negative statements i'm not from new york you're not late she's not from russia he's not from italy si se fijan ahora estamos dando más énfasis en la forma negativa verdad yes porque algunos se quedaron callados y solo hay que agregarle el not ok aunque digo she no is está bien eso she no is no verdad ya dijimos cuál es la estructura es she is not ok si es negativo el not va después del verbo no después del sujeto ok i am not she's not you are not nunca como en español yo no soy diríamos i'm not i i not am no en inglés es diferente es i am not o she is not no es she no is she is not ok tomémoslo en cuenta please oh la contracción en negativo she isn't he isn't it isn't we aren't they aren't i'm not you're not hay dos formas de hacer las contracciones ya las vamos a ver don't worry let's watch the video it's not english we're not from japan you're not early they're not in mexico in order to form negative statements would be you need to follow this next formula subject plus birth to be plus not plus complement so let's try to make sense of this i am not not from new york i am not from guatemala the example above when express spoken we will typically use contractions so that's why we say i'm not from new york rather than i am not from new york we make the contraction we make the contraction you are not late and the complement we're going to talk about making questions would be this is the structure to follow word to be subject ya sabemos cuál es la forma de hacer la pregunta hay que darle vuelta ok si usted me dice you are my teacher eso es una afirmación no me pregunta ok sería are you my teacher remember that plus complement we're going to take the examples from this chart so are you cuáles otros sujetos puede ocupar con are we muy bien mary you y el otro they yes Omar aunque el no se le escuchó pero si dijo they verdad ese es el plural de las terceras personas tanto de él ellos ella ellas ese esos también para los objetos es los plurales recuerda please from California and then put a question mark at the end siempre hay que ponerle ¿cómo se dice el signo de interrogación lo acaba de decir la vez pasada se los envié ahí en el mensajito se llama question mark ok el signo de interrogación es el question mark am I early is she from Brazil is he from Chile is it Korean are you from China are we late are they in Canada if you notice the examples above you can see that we have the verb to be then the subject and finally some kind of compliment in order to answer this type of questions you will typically give a short answer such as the examples that you see on the chart las short answers son yes y no sí o no ya las largas ya es cuando le pregunto de dónde cuándo por qué cómo etcétera ok ya ahí doy una respuesta diferente no y de dónde sos sí yo soy no verdad ahí sí le pregunto sos del salvador ahí sí pero no va a decir y de dónde sos sí de ahí sí yo soy de ahí no verdad y cómo estás sí verá que no no se puede no se puede decir todo el tiempo ajá sí yes I am yes I am no I am not no verdad le estoy pidiendo información específica dónde cuándo cómo y por qué ya vamos a ver las otras formas de cómo hacer esas preguntas la que aprendimos la vez pasada fue dónde how do you say dónde 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 está mi botella where muy bien vamos a ver el qué o cuál cómo se pregunta what wow muy bien quién sabe cuando siempre les pregunto yo cómo están cómo les pregunto how are you how muy bien es how cómo muy bien etcétera 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 I am no I'm not yes you are no you're not yes she is no she's not yes he is no he's not yes it is no it's not yes we are no we're not yes you are you're not no you're not yes they are no they're not now it's your turn to practice give as many examples as possible forming questions and answers and then share them in our discussion forums vamos a ver quién quién compartió algo en el discussion nadie empty it is empty completamente vacío si ustedes pueden chicos aquí pueden interactuar entre ustedes verdad ok si en algún momento veo interacciones yo voy yo me voy a meter también para estar practicando con ustedes o darles algunos ejemplos si nunca lo hacen pues yo tampoco voy a estar ingresando ok veamos what's next un poquito más de práctica chicos así que porfa necesito que me hagan preguntitas con where o yes and no ok vamos vamos a ver quién quiere contestar a la primera pregunta who wants to answer who is my volunteer quién es mi voluntario just one no si es que todos vamos a practicar no se preocupen a todos les vamos a preguntar así que sea el primero sea el último no se nos escapa omar ya vi que omar dice yo si yo si teacher ok omar are you from santa ana no no i'm not santa ana ok from no no soy de ok i'm not from santa ana o i'm acordémonos de hacer esa contracción permítanme nada más les quiero hacer algo acá les quiero como enfatizar algo y son las contracciones vean puede decir i'm not esa si no tiene otra contracción en negativo simplemente i'm not pero no puedo decir ah y el from es yo soy de ok i'm not from o i'm from ok ahora tenemos las siguientes que es you're not o la otra es you aren't vamos repeat guys you aren't you aren't you aren't or you're not you aren't you aren't las dos formas son correctas ok you're not or you aren't ok he is not sería he ya saben como se dice chicos acá se los estaba enseñando ¿verdad? si se acuerdan ¿verdad? ahí está la contra sin contractar i am i am not solo agreguele not ahora bien continuamos he is sería la otra es he's not he's igual que contractado afirmativo solo le agrego not he's not y la otra forma ¿cómo creen que queda? he isn't he isn't vamos repeat it he isn't o he's not lo mismo contractado lo mismo que decir he's not muy bien y ella no está sería también she's not o she isn't ok para it ¿cómo creen? siguiendo la lógica sería it's not muy bien it's not o it la contracción ya va con el verbo isn't lo mismo que ven ahí con he and she ok it isn't it isn't ¿cómo era nosotros no nosotros somos en contractado we are from we're ok we're not ok entonces sería we're not y la otra forma sería we veamos we we aren't excellent aren't y así sucesivamente they aren't you aren't etc ok se los mando en el chat vaya entonces como me dice Omar no I'm not I'm not no yo no soy de y ahí usted da lo siguiente que yo le pregunto ok Omar are you from San Salvador San Juan o Pico no me acuerdo me dijeron no me acuerdo de dónde de todos no me acuerdo pero yo sé que son de de Ciudadarse me dijeron algunos también Lourdes Santa Ana si estoy seguro el otro que me dijeron era Pornejapa o Pico ¿no? me equivoco hay alguien de O Pico aquí sí yo ah vaya ya venga pues sí algo algo por ahí se me venía a la mente very good guys all right are you from San Salvador Omar así le va a preguntar usted a alguien más ok así que pongan atención cómo responden chicos can you put otra vez a mí teacher yes are you from San Salvador the capital y este I am si no es dice entonces I am I am not from San Salvador excellent ahora le pregunto where are you from ya no voy a decir ya si no sino que ya me dice de dónde I am I am from from in Quesaltepeque ok I am from Quesalte yo soy de Quesaltepeque ok cuando digo in cuando digo yo vivo en I live in ahí tenemos diferentes preposiciones from es de ok y in es en ok yo vivo en I live in yo vivo en pero si quiero decir yo soy de como digo mi origen es de este pueblo de esta ciudad digo I am from no necesito decir in en ese caso ok pero si yo digo yo vivo ahí yo digo I live in ahí si digo in ok very good Omar ask Jacqueline cualquier pregunta imagínese vaya otra cosa que les quería decir es como se dice salvadoreño y son dos cosas que en general me confunden los alumnos dice Salvadorian lo pueden escribir así con E o también lo pueden escribir con I Salvadorian yo decía ay Dios mío y como se escribe estoy haciéndolo mal no cualquiera de los dos es correcto Salvadorian y lo mismo se pronuncia Salvadorian ok salvadoreño ok eso significa que es mi ciudadanía no el país no es lo mismo decir el salvador que salvadoreño verdad no es lo mismo decir Alemania que alemán ok entonces hay dos cosas que quiero que nos quede claro I am from El Salvador está bien ok obviamente aquí lo tengo en negativo pero ustedes ya saben que en afirmativo es I am from El Salvador creo que todos somos de acá ok pero si yo quiero decir que soy salvadoreño ya no digo from ahí solo digo I am from no allá no digo from ahí simplemente digo I am salvadoreño yo soy salvadoreño ¿estamos? ya no digo from ¿estamos? así que hey ¿cómo puedo preguntar? mire ah otras ciudadanías guatemalán agregue la n guatemalán eso es guatemalteco pero si quiere decir guatemala es guatemala guatemala solo la t la pone como r ok guatemala nicaragua lo mismo costa rica solo hágalo así a lo gringo costa rica ah panama colombia venezuela ok solo se pronuncia un poquito diferente pero ya los eh no gentilicio sería la ciudadanía ya ahí digo ah guatemala guatemalteco ok what else colombian colombiano si lleva la n no todos obviamente eso es en general pero si lleva la n ya es el el gentilicio no el país ¿estamos? entonces si digo el gentilicio no digo from pero si digo el país si lo digo ¿estamos chicos? ¿me explique? ok vaya no lo confundí vaya chivo nice now let's continue continue Omar ask Jacqueline please hi Jacqueline how are you I'm fine and you hey where are you from are you from El Salvador yes I am from El Salvador are you from Santa Ana y ahí le va ahí le va a continuar diciendo usted diga cualquier ciudad que eso no se puede traducir Omar las nacionalidades sí pero ya si digo suchitotense tampoco me lo invento ¿verdad? y sí suchitotense así se dice no hay traducción ok vamos pues tengan su pregunta chicos be ready ok estén listos be ready miren cuando les digo be ready estén listos les doy como una sugerencia estén listos si ya les pregunto are you ready ya les pregunto están listos pero yo les pido de una sola vez please be ready por favor estén listos ok vamos Omar come out where are you from from opico jacqueline where are you from opico where are you from where are you from está bien o si no are you from opico de donde sos pero no de donde sos de opico no de donde sos where are you from o sos de opico are you from opico jacqueline hello from opico i am from nejapa ok good job and now let's continue please jacqueline ask genaro pongan atención que ya les voy a hacer más preguntas no solo are you from are you from are you from vamos a estar preguntando ¿verdad? ya les voy a preguntar más cosas jacqueline are you from repeat the question genaro i am from santa ana repeat please guys yo no sé si no me limpie bien los oídos pero yo le escucho i am from ¿verdad que sí mari? o me equivoco chicos ok esa no es pregunta jacqueline usted está diciendo que usted de opico yo le quiero que le pregunte a genaro de donde es el o si el es de de opico ok dos formas de preguntar uno where are you from de donde sos o simplemente are you from opico como vimos en el video que les acabo de mostrar ¿verdad? por eso se los puse que bueno que se los puse para recordarles where are you from me japa i from espéreme es que la pregunta no está bien estructurada ok vamos a regresar a saber como se pregunta entonces con wh questions jacqueline ok como se pregunta chicos are you from are you from nejapa muy bien thank you mary ok repeat jacqueline i am from nejapa pero ahí no me está preguntando ni siquiera le da la entonación si usted está haciendo una pregunta are you from nejapa se oye pregunta no verdad entonación chicos como se hace una pregunta le damos énfasis más al final sos de nejapa are you from nejapa ok chicos les dije pongan atención porque a veces perdemos tiempo valioso en una persona verdad así que porfa pongamos de nuestra parte para que avancemos más rápido chicos ok jacqueline are you from nejapa are you from nejapa yes or no yes yes i from nejapa i from ahí no me dicen i am solo dice i from yo de nejapa yo vivo en nejapa yo soy de nejapa yo como en nejapa yo no sé me enamoro en nejapa que cuál es el verbo principal genaro i i am i am i am 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 gracias am from nejapa am si hacemos contracción decimos i am y si no si no sabemos hacer contracción no las hagamos para que se nos oiga bien el i am ok i am from nejapa ok i am from nejapa genaro ask a question to mary a quien mary mary maria avalos are are you from quesaltepeque mary i am no yes or no yes or no primero digan no ok si no lo es digan no o yes yes or no por eso decimos esas son las respuestas yes or no no i am from to the okay pero hagamos muy bien la respuesta está bien porque es afirmativo pero si la quiero hacer en negativo diría no i am not enfatizamos el no no i am not no i am not where are you from to the muy bien miren dos respuestas en una so no i am not oh where are you from then entonces ¿de dónde? i am from nehapa power ok otra cosa que les quería decir mary ask kenia ah espéreme 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 are you from nehapa mary no i am not from where are you from ah muy bien i am from ciudad arce ciudad arce ah ya ve que si me acordaba que había alguien también en ciudad arce ok where dos preguntas le voy a hacer is mary from quesaltepeque is 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 mary from quesaltepeque espéreme mary espéreme ahorita les pregunto a ellos que no no están poniendo atención is she from quesalte no 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 she is muy bien she is no no she is not from from she is not from quesalte ahora les pregunto oh so where is she from she is she is from from hey very good is mary from ciudad arce yes i am from yes mary is from muy bien hey good job guys ven les estoy preguntando también sobre ella no solo are you from are you from are you from todas las mismas preguntas que estamos haciendo quiero que intercalemos ok por ejemplo mary pregúntele a kenya de donde es su mamá ya se la voy a poner más difícil where are you from ya raya ya raya where are you from muy fácil vea omar esa ya la dijo mary ask kenya kenya where where is from your mother your mother from ok where is your mother from así se pregunta el from va al final where is your mother from very good my my mother is from apopa good job very good kenya please ask jose walberto ok cualquier otra cosa pregúntele por sus hermanos por su papá cualquiera que ya no sea are you from ok where is your father from what is your father from what is your father from very good my father my father my where is your father from acuérdense is es el verbo your father es el sujeto dele vuelta y ahí responde my father from east is from east from san rafael orajuelo orajuelo where is that donde esta eso el departamento la paz ok i don't know there are you from la paz yes ok very good ok jose can you ask maricela porfa maricela pusa con el mute ahí thank you voy voy lo mismo de los padres puedo preguntar cualquier cosa mire por el tiempo pregunte lo que usted quiera ahorita ok pero lo ideal es que pregunte más de otra cosa que no where are you from where are you from this ok prefiriera que usaran otros sujetos va algo una pregunta diferente que estamos viendo hello maricela what is your favorite food ok my favorite food is pasta hamburgers ahi si me la poncho ahi si me la maricela no se vale pregúntale por favor maricela where are you from where is your where is escucha mi pregunta imagínese la misma pregunta que les estoy haciendo where are you from where are you from de donde es usted where are you from me pongo aquí i am from apico i am from apico are you from la paz no i no from la paz ok i'm not from la paz is jose walberto from la paz is jose from la paz espéreme 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 ya ya le pregunté ahorita vamos con maricela is jose from la paz gracias juan carlos ya voy ya voy ayúdenme rápido chicos tenemos como 20 minutos en la misma dinámica next teacher is jose from la paz si yes es afirmativo si el de la el es de la paz compostela dijo ok se la pasamos a carlos juan carlos is jose from la paz it's not ah no entonces si claro que si es carlos steven is jose from la paz buzo con el mute ahí yes he is la paz él es la paz él es la paz la paz sea como usted no de la paz le falta algo maricela yes he from he is from is from acuérdese he is from si yo digo respuesta he is from or he is not from okay he is not from la paz okay juan carlos is kenya's mother la mamá de kenya is kenya's mother from a popa yes he is she is very good she is de donde pues she is a popa ella es a popa she is from she is from stefan ya ve como se les olvida el from muy bien con carlos excellent hoy si pregúntele a carlos steven que no me contestó tal vez a usted le quiere contestar vamos chicos terminemos terminamos que ya casi terminamos la clase ok let's finish hi carlos you are happy carlos you are or are you are you happy carlos eres feliz carlos o estás feliz carlos yes i am happy excellent where are you from carlos i am from el salvador salvador from i am from el salvador ok i know pero ya sé que todos somos de aquí i need to know ok where are you from i am from suchitoto are you from suchitoto no i not i not y el verbo yo no dice yo no soy quiero que me diga no i am not muy bien vaya chicos miren si ustedes quieren hacer la contracción no es i not hay que cerrar los labios i am not ok ahí si lo hacemos bien si no decimos i am not si no i ok i vamos todos i i i i i i negativo i not i i am not i am not muy bien carlos tiene una pregunta para nilson rapidito que necesito necesito pasar la asistencia ok hi nilson hi we we are you favorite color perdón what practiquemos el de donde sos ok yo prefiero que pero pero que no solo hey are you from are you from sino que cambiemos is your father from el salvador nilson yes yes he he is from salvador very good is your father colombian ahí no digo from colombia sino que si es colombiano ok is your father colombian no he he is not from colombian from colombia muy bien dos formas de decir he is not from colombia o he is not colombian ok no es de colombia o no es colombiano he is not colombian ahí no pongo el from nilson do you have a question para victor ask victor 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 where are you from i'm from santa ana santa ana o santa elena santa ana are you from santa elena are you from santa elena hay la embajada y todo santa elena va ajá no yo sé i'm asking yo solo quiero que me responda are you from santa elena no i'm not from santa elena very good are you from guatemala no i'm not i'm not from guatemala i'm not i'm not muy bien are your parents ellos are your parents colombians no i'm not ellos no they my parents are not ok pregúntele a jamilet y jamilet a brian si es que enciende la cámara porque creo que se fue ajá victor ask jamilet your question hello jamilet quítale el mute ahorita hello victor how are you eso es tener una conversación miren how are you i am fine great continue victor continue continue we are your husband from espéreme argi es que aquí ya no somos poligamos no tenemos dos esposos ahorita solo es uno victor vuelva a nacer ar no yo creo que ni siquiera tiene esposo primero pregúntele are you single or married vea sos casada o sos soltera ya ves mire como puede ser uno vea como se le puede salir a uno de las manos los comentarios where are your husband y donde son tus esposos vea vamos victor hagámosla de nuevo let's do it again where are you from husband ah ah otra vez where are you from no where is your husband from where is your mother from where is your father from si ya hablo de ellos dos de mis padres ya digo where are your parents your brothers your sisters ahí sí pero esposos no ok where is boyfriend where is your boyfriend boyfriend from muy bien where is your boyfriend from de donde es tu novio Jamilet no me va a decir I don't have a boyfriend no me va a decir eso me extraña que no tenga novio no creo no le creo esposo si le creo esposo ya es otra cosa pero novio no sé my boyfriend he is from son son sonate son sonate are you from son sonate Jamilet yes ok yes he is are you ahí le pregunto por usted también ok are your parents y sus padres are your parents from son sonate yes my parents are or they are acuérdense chicos de quién estoy hablando acuérdense qué pronombre sustituye a ese nombre ok ellos mis padres mis amigos mis hermanos mis hermanas los teléfonos mis teléfonos etcétera ok ahí digo they y por último Jamilet a Brian y ya tomo la asistencia chicos si se fijan es un ejercicio bien corto ok pero tenemos ciertas cositas que mejorar verdad si yo no les hago esa pregunta yo pienso que ustedes ya manejan el verbo to be pero ya cuando les digo otra otra preguntita usando el verbo to be se me se me se me se me confunden verdad si acuérdense de los sujetos ok ya les dije por qué puedo sustituir el he my father my brother Omar cualquier nombre masculino por qué puedo sustituir she ah Lady D Lady Gaga la teacher Vilma right cualquier persona femenino si hablo de it lo puedo sustituir por el teléfono the racket the water cualquier cosa que sea objeto y el objeto singular es it pero los objetos en plural cuál era it is they are it is they are acuérdense el plural de las terceras personas cuál era are is they are they verdad they alright no es day como día eso es day miren day 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 no es day acuérdense la pronunciación finally Brian eh Yamilet ask a Brian please ask Brian hello Brian hello where are you from I I'm 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 San Juan o Pico también I'm acordémonos esa M al final cuando hacemos la contracción I'm from ok I'm mmm ajá como cuando San Juan mmm que rico mmm I'm sigo I am I'm I'm from no se tiene que decir I'm o solo I am sin hacer contracciones pasemos asistencia pues gracias por avisarme compañerito me llega que esté bien listo Juan Carlos ok um mmm ustedes son el turno B turno B turno B verdad ay chicos como ya se cambiaron a la noche ya me están confundiendo are you the group B are you guys group B yes yes we are así nosotros somos we are group B si somos el grupo B ok are you group C no no I am no no I'm not no we are not no we aren't muy bien ya saben las contracciones porfa chicos estén pendientes de esa contracción ok déjenme hacer algo que me enseñó la compañerita que no la veía Mary gracias por su ayuda vamos a borrar estas no borrarlas porque me matan me cuelgan ocultémosla nada más ok vamos con 24 of Monday Brian is there Jacqueline is there Genaro is there muy bien chicos que buen grupo que todos están presentes acá Juan Carlos is there I just saw him está ahí verdad José Juan Carlos Juan Carlos José ahí está Juan Carlos ¿verdad? aquí estoy muy bien gracias Juan Carlos gracias Kenia también ahí la vi miren qué bueno preguntarles a cada uno porque ya sé que están ahí ok Lucero y Amilet esta persona ¿está aquí o no? ¡Ah! Amilet from Sonsonate ahí estamos muy bien como mire ya no me acordaba es que como su primer nombre es Lucero por eso vamos con Maricruz ahí está Maricruz Ábalos Marisela Montes también ahí la vi sí excelente Nilsson Balbino también ahí está Nilsson ok creo que todos vinimos ahora Omar Ernesto también ahí lo vi ¿verdad? y Víctor Omar hello Omar yo lo vi fue mi mi idea ahí está Omar 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 si fue el primero que le pregunté ¿verdad? vaya aquí estamos entonces completos chicos nos vemos el día de mañana bendiciones porfa practiquen un poquito más el verbo to be vean ese video cómo hacer preguntas cómo hacer las afirmaciones o negaciones see you tomorrow a la misma hora bye bye take care bye 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 guys good night bye 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 Gracias.